¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy día les traigo un videito sobre, no probando, sino que una pequeña reseña de estos productos que me acaban de llegar, que son de la marca Beauty Glacier. ¿Estas? Bueno, es una marca económica, así que son bastantes paletitas que me han mandado, así que quería probarlos, pues, hacer una pequeña reseña con ustedes, así que empezamos. Vamos a empezar. Me han mandado 4, 5, 6 paletas, 5 paletas, 5, 5. Bueno, una de estas se llama Grand Dome. Bueno, vamos a ver, vamos a abrirlas porque todas están en su cajita. Lo único que sí hice fue sacarlas de las bolsas porque sí, este, como que, lo malo después es que están bien empaquetados. Este, esta de acá, pues, lo que me encanta es que no pesan mucho las paletas y esta de aquí viene así, miren, súper bonita. Bueno, ellos me contactaron y me dijeron que, bueno, no son unas paletas caras, me dijeron, pero igual queremos que pruebes las paletas y eso. Entonces, la verdad, tiene colores muy lindos. Me encantan los colores que lleva. Este, tiene entre mate y satinado. Miren ustedes. Están lindos los colores. Creo que mi dedito no entra por las uñas. Pero, están lindos. Ok, yo les voy a hacer acá un pequeño swatch. Ok. ¿Qué hice, mamá? ¿Qué hice, mamá? Oye. Bueno, así es, miren, así es como se ven estos tonos, estos cuatro tonos que he agarrado. Como pueden ver, este, los tres de aquí, de aquí para allá, son satinados. Es como un rosa, como un rosa bebé, que está precioso y pigmenta de maravilla. Miren, este es mate y miren cómo pigmenta. Ok, tenemos en mate y tenemos en satinado el color. Así que están bien bonitos, miren. Están muy bonitas las paletas, de verdad que sí, a mí me ha gustado. Lleva colores muy lindos también, para qué. Yo quería probarlas de una vez para poder utilizarlas. Ahí está. Están interesadas, esta paleta tiene este nombre, ahí está, miren. Bueno, ya les saqué la cajita, pues la dejo a un lado para poder, este, utilizarlas. Bueno, después me mandó estas tres paletas, que la verdad pensé que eran lo mismo, por lo que lleva la misma caja a la parte de adelante. Pero lo que sí me di cuenta, pues al final, es que en la parte de atrás puedes darte cuenta que no son iguales. Ok, puedes ver aquí. En la parte de atrás son diferentes. Así que vamos a abrirlas. Ok. Y vamos a probarlas. Ya les saqué de las cajitas. Y vienen igual, así como con fuego, las letras. Y en la parte de atrás viene así. Solamente que en la caja sí se ve como la mini paletita por dentro, acá afuera, acá adentro o no. Ok. Acá lleva también igual su plastiquito protector. Y esta paleta viene con colores neutros. Y colores así como... Bueno, la verdad que me encanta más esta paleta porque lleva colores muy usuables. Pero lleva como un violeta. Lleva 20 colores. Como les digo, tiene 20 colores. Les hice una pequeña... Un pequeño swatch aquí. Este... La paleta me hace recordar mucho a las paletas de... De... ¿Cómo se llama? De NYX. Creo que llevaba... Creo que NYX sacó una paleta muy parecida. O sea, la forma. Un parecido. La cajita y eso. La presentación de la paleta. Y bueno, este... Me gustó este color de acá. Se ve muy lindo. Es como medio... Miren. Con la luz se ve bien bonito. Me encantan los colores que lleva aquí. Tiene también entre... Tiene también entre sombra mate y sombras satinadas también igual. No sé si se puede apreciar mejor así. Ahí está. Vamos con la siguiente paleta. Es esta. Igual se ve por fuera. Pero por dentro lleva estos colores un poquito más vivos. Lleva en la parte de arriba como colores más tonos naranjas. En la parte de acá abajo... Déjenme decirles que me adoré mucho los colores. Este... Me encantaron mucho. Especialmente este de acá. Miren ustedes. Qué lindo se ve. Con la luz se ve súper bonito. Se ve entre dos colores ahí. Miren. Me gustó mucho esta paleta. Bueno. Solamente puse algunos colores nada más para que ustedes puedan apreciar. Pero me encantó. También se ve muy lindo este. Fuera de lo común este color. Pero este de acá como que me sorprendió bastante. Miren cómo se ve. Se ve súper bonito. Y la paleta está muy linda. De verdad. Bueno. Vamos con la siguiente paleta para que no se nos haga muy largo. El día siguiente es esta. Igual también por fuera. Este... No sé cómo diferenciar este... Por la parte de atrás de cada cajita. Pero bueno. Este... Vamos a sacarle la plastiquita. Y lleva así los colores. Estos colores como que son más oscuritos. Son más oscuros. Y aquí más o menos tenemos algunos colores. Y bueno. Está bonito. De verdad los colores me gustan mucho. Me han gustado bastante. Porque a pesar que son satinados algunos. Algunos son mate. Pero los satinados están excelentes. Me encantan. Así que me gustan mucho también estos colores como que más claritos. Se ve que pigmentan muy bien. Les voy a enseñar acá para que ustedes puedan ver. Que no solamente estoy yo probando lo detrás de cámara. Ahí está. Miren. Estos son los colores que ahorita acabo de agarrar. Estos son los que son los más claritos. Pero están bien bonitos. Esos de verdad. Son como un dorado claro. Es como un dorado rosa. Y el otro es como un tono piel. La verdad que están bien bonitos. Bueno. Esta es ya la cuarta paleta. Vámonos con la otra paleta. Que es una más grande. Es esta. La Giorgio's Me. Esta es una plateada. Esta aquí. Bueno. Es grande. Es una paleta nueva que acaba de sacar. Es así. Miren. Como un librito. Está bien bonita. Bien grande. Lo que me encanta es que. En la parte del medio. Trae los colores mucho más fuertes. Que en la parte del medio. Trae los colores mucho más intensos. Me encanta también la idea. De que alrededor. O sea. A los lados. Los laterales. Trae colores. Más neutros. Eso sí me gusta. Como que tienes la opción. De combinar pues. Las sombras neutras. Con lo que son las sombras. Este. Las sombras satinadas. O las sombras pues. Este. Muy intensas. Este. Me gusta. Porque viene. En satinado. Y en mate. No todas son. Este. Satinadas. Le voy a quitar. A ver. El protector. Ahí está. La voy a hacer un acercamiento. Para que ustedes puedan. Apreciarla mejor. Está muy bonita. De verdad. Yo que adoro mucho. Los colores. Súper intensos. De verdad. Que está. Muy hermosa. La paleta. Para que no me quejo. Vamos a probar. Algunos colores. A ver. Que tal. Ok. Yo creo que a todos. Nos interesa. Siempre. Lo que es. Este. La pigmentación. Este es el amarillo. Espérenme. Que lo voy a probar. Por acá. Porque ya mi brazo. No tiene espacio. Este es el amarillo. ¿Dónde está? Papelito. Mi palita. Ok. Vamos a probar otro. Que es como un color guinda. Me encanta este color. Se ve muy lindo. Y. Ahí está. Bueno. La pigmentación. Si la veo muy buena. Me gusta. Simplemente que me estoy limpiando los dedos. Porque. No quiero estar manchándome. Miren que lindo este color violeta. Se ve muy bonito. Wow. Este si me encantó. Me gustó mucho. Yo soy amante al violeta. No sé por qué me obsesiona mucho. El color violeta. Me gusta bastante. Vamos con el color amarillo. Y el verde. Miren que bonito. De verdad que si está bien bonito. Así que me limpio los dedos. Para poder utilizarla. Para poder hacer el swatch. Están súper hermosos los colores. Miren. Están bien bonitos. Están pero que. Están bien pigmentados. Creo yo. Están muy bonitos. Me encantó este naranja. Que la verdad no pensé que. Incluso estas. Estas tres combinaciones de acá. El violeta. El verde con el naranja. Quedan preciosos. Se ve súper bonito. Miren ustedes ahí. Y bueno. Ahora vamos a probar otros. Para ver qué tal. A ver. Vamos a probar este. Ay no sé ni cuál probar. En fin. Vamos a probar este de acá. Que es como un agua. Wow. Están súper lindos. Está súper bonito. De verdad. De verdad que sí. Le pongo un 20. A esta paleta. Porque está súper bonita. Vamos a probar esta. Que es mate. Es un rosa mate. Ahí está. Bueno. He agarrado poco producto. Pero igual. Pero igual pigmenta. Solamente que es poco. Satinado. Es muy diferente. Cuando es sombra mate. Cuando es sombra mate. A veces no agarra mucho. Pero. Las sombras. Pues estas de acá. Son satinadas. Por eso que se ve la gran diferencia. Este. Vamos a agarrar este. Como un cobre. Que es viejito. Voy a ponerlo por acá. ¿Vieron? Está bien bonita. Y bueno chicas. Está muy linda esta paleta. Si ustedes están interesadas. Pueden ubicarlas. Busquen en Instagram. Ponen la marca. Y ahí en la misma página de ellos. De Instagram. Siempre te va a salir un link. Que ellos siempre ponen de su tienda. O a veces también. Estos labiales de aquí. Estos mini labiales. Que son seis labiales. Ok. Ahora vamos a probarlos. ¿Cómo es que le sacan? Acá está. Por aquí abajo. Sí. Por aquí abajo. Pero que eso sí. Perdónenme por el susto. Yo también he brincado. Mi bebé ha brincado. Estando en la barriga. Mi bebé brinca. Por cualquier cosita que hago. Cualquier ruido. Y bueno. Vamos a probar los labiales. Voy a sacar los. Los. Todos. Todos. Se quedaron. Se cayeron cuatro. Y me dio un susto. De verdad. Bueno. Vamos a probarlos. Ok. Y la caja se cae. Bueno. Aquí está. Son unos colores. Que la verdad. A mí sí. Me gustan. Porque. Principalmente. Porque son nude. Son labiales bajos. Y me encanta mucho eso. Miren. Vamos a probar este. Ay. Qué bonito color. Aunque me haga morena. Ajetona. No me interesa. Pero. Me encanta. Este color. No tiene mucho olor. Este color. Está muy lindo. Miren. Qué lindo color. Este color. Me encantó. No sé. Porque yo soy media loca. Amante a los labiales. Claros. Bueno. Este de aquí. Es un nude. Mucho más oscuro. Me gusta la pigmentación. Porque es bien ligera. O sea. No es que sea pesada. Pero sí me gusta. Que es más aguada. O sea. Como que bien líquida. Este de acá. Me gusta. Este se llama. Candy Cake. Este de aquí. Se llama. Dolce Cake. Bueno. Son labiales. Que tienen parecido. A los de Kylie. Creo. No. La presentación. Incluso. También parecido. Ok. Porque estos de aquí. Se llaman. Kissing. Pero como ya saben. Son labiales. Son maquillajes. Económicos. Muy accesibles. Pero sí son muy conocidos. La verdad que me gustan. Este de acá. Es más oscuro. Vieron. Me encantó. Vamos con los más oscuros. Ahora. Este se llama Coco. Bueno. Sí tiene parecido. No. A los nombres. Los labiales de Kylie. Ok. Me encantó. Vamos con este. Que es más oscuro. Se llama. Cristian. Qué lindo. Me gusta. Ahí está. Este se llama. Leo. Casi me manchó la nariz. Sí tiene un olor a chocolate. Pero bajo. Un chocolate. Pero no así como que. Ay. Bien dulce. Así. Miren. Ahí están los colores. Me encantaron mucho los tonos. De verdad que sí están bien bonitos. Me adoro mucho los colores claros. No sé por qué soy tan obsesionada. De verdad. Pero me gustan mucho los colores claritos. Ya el último. Me envió también. Unas cuatro bases. Las bases. Pues me han tocado. Muy claras. Pero hay una. Que me tocó más oscura. Así es la presentación. Es mate. O sea. Supuestamente. Es. En acabado. Mate. La. La. La base. Ok. Dice que supuestamente. Pues tiene. Como que buena cobertura. Que chacha. Acá tenemos los cuatro tonos. Chicas. Este. La verdad que son muy claros. Este de aquí. Es muchísimo más claro. Este de acá. Es el más oscurito. Que veo yo ahorita. Pero bueno. Igual. Lo siento muy claro. Para mi piel. Pero lo voy a combinar. Pues con otra base. Para ver qué tal. Cómo es que. Cómo es que funciona. Esta de aquí. Supuestamente. Dice que te tapa bien. Todo. Hasta los poros. Y todo eso. Esta es la número 04. Que bueno. Es la más oscura. Que yo he podido hallar. Ahorita. Este. Vamos a ver cómo es. Bueno. Al verla. Aquí. Si se ve como que más oscura. Que al mirarla de esta manera. Si se ve bien consistente. Miren. O sea. Si se ve como que. Te cubre. Si se ve. No es este. No es líquida. 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 Pero si. Te cubre. No es como que. Media translúcida. Que cuando te pones una base. Tienes que pasártela varias veces. Para que te pueda cubrir. Bueno. En este caso. Esta no pasa eso. Miren. He tratado de difuminar un poco. Pero si me gustó. Que. Si. Me ha cubierto la parte. Donde ya he puesto. Y bueno. Y eso que le he aplicado. Como que. Pocas capas. Lo que si he notado. Es que como que. Se oxida un poquito. En mi mano. Tal vez a la hora que me lo pongo en el rostro. Puede ser que también se oxide. Como que se oscurezca un poquito más. Porque si la veo. Como que es algo así. Al principio. Como que la vi más clara. No sé ustedes. Al principio. Pero bueno. Luego como que se adaptó. A mi piel. Miren. Me gustó. Y me gusta. Porque no. No tuve que aplicar. Mucho producto. Tampoco. Pero. No sabría. Si decirles. Si es completamente. Mate mate. Porque. No la veo así. No la veo tan. Tan mate. Que digamos. Yo creo que si. Al ponerle. Pues un polvito. Encima. Creo que. Sería lo más favorable. ¿No? Ponerle un poquito de polvito. Vamos a ver. Vamos a ponerle un polvo. Translucio. Encima. Ok. Poniendo. Poniendole el polvo encima. Queda fabulosa la base. Queda muy bien. Porque aquí. Yo te he puesto solamente en esta parte. Y ven que incluso me tapó un poco lo que se me ve en mis marquitas de mi vena. Lo marcó. Lo tapó. O sea. Tiene buena cobertura. Sí. Ya luego lo voy a estar utilizando en mis otros videos. Y la más clara la voy a estar utilizando como para darme luz al rostro. Eso es lo que voy a hacer. Y bueno mis dolls. Eso sería todo. Espero que no les haya quitado mucho de su tiempo. Y bueno. Si les interesa. Pues esta marca también que es económica. Pero me agradó mucho sus bases. Bueno. Esta base me agradó. Es cuestión de probarla nuevamente. Pero esta vez sin el rostro. Que me amó. Chicas que quieren algo económico. Pero que sea bien colorido. Pues les recomiendo esta paleta. Esta paleta me quedó. Me quedé como que sorprendida de esta. De verdad que está súper hermosa. Y las otras también ni que hablar. Pero estas de acá. Pues no son colores tan intensos. Tan vivos como el de aquí. ¿No? Pero adoré mucho estas paletas. Este. Bueno. Espero que les haya gustado mis dolls. Y no se olviden también dejarme un dedito arriba. Si te gustó este video. Y bueno. También si les gustó mi nuevo fondo. Cambié mi nuevo fondo. Así como marmoleado. No sé. Porque quiero como que resalte solamente yo nada más. Así que bueno mis dolls. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Y acá abajo les voy a estar dejando la página de ellos. Si es que ustedes están interesadas en alguno. Y si por ahora ven más adelante. Me dan un código de descuento. Pues se los hago saber luego. Así que nos vemos. Bye bye.